Sean todos bienvenidos a una nueva sección del canal, Jugadas en Contexto. En esta serie vamos a aprovecharnos de jugadas legendarias para traer series o partidos individuales que quizás no son tan recordados. La idea sobre todo es hablar de jugadas en partidos sueltos que no dan para analizar en un video entero, pero también podemos traer series que no sean muy interesantes y que nos hayan dado momentos que quedaron grabados en la historia, aunque mi idea es que sean videos más cortitos y que no duren 40 minutos como los habituales. Para inaugurar esta serie quise traer una de las jugadas más icónicas y espectaculares de ver, el insect. Hoy en día el insect clásico no es nada del otro mundo, podemos ver jugadas de Lee Sin con insect mucho más complejos de ejecutar y casi cualquier jugador de lo bajo que juegue Lee Sin es capaz de ejecutarlo, pero hubo un momento en donde no era así, donde las mecánicas y posibilidades del campeón no estaban tan exploradas, hasta que uno de los mejores jugadores del mundo la ejecutó frente a todos y nos dejó perplejos. Acompáñenme a ver el primer insect de la historia. Nos tenemos que remontar al All-Star de 2003 en Shanghai. El All-Star era un torneo que Riot celebraba en el que las regiones mayores se enfrentaban entre sí. Era una oportunidad única de ver a los mejores jugadores de cada región jugar en un mismo equipo, algo parecido a lo que sucede en la NBA. Este torneo contaba con dos eventos principales. El primero era un torneo de roles, 1v1 o 2v2 en caso de la botlane en los que se decidía quién era el mejor jugador de cada posición. Y el segundo y principal evento era un torneo entre regiones a mejor de tres. La serie en la que vamos a centrarnos es en el de la primera ronda entre Corea y Europa. Los asiáticos formaban con Jai en la top lane, no de Jai, ese vino después. En la jungla jugaba Insect, en la midlane Ambition y en la botlane contaban con Prey y Madlife. Por parte de Europa, Zodas jugaba en la top lane, Diamond en jungla, Alex Hitch en medio y la botlane la formaban Yellow Petey y Edward. Tres de los jugadores de Europa jugaban en Gambit, equipo sucesor del legendario Moscow Five, por lo que muchos llamaban al quinteto el Super Gambit. Y para los que preguntan por Faker, todavía habría que esperar unos meses más para que el rey demonios se convierta en el mejor jugador del mundo. En el primer mapa, el leasing quedaría abierto para que Insect lo asegure. Europa se enfocó más en bañar los maids de sus compañeros, como el Kha'Zix de Ambition o el Thresh de Madlife. Recordemos que el support era el mejor Thresh del mundo y era muy influyente en las teamfights, por eso se piqué un Alistar que le permitiera tener un rol agresivo. Pero los coreanos dejarían a Diamond la posibilidad de piquear uno de sus campeones favoritos, Evelynn. El Ruso aprovechó esto para jugar muy agresivo. A los tres minutos de partida jugó muy bien con la invisibilidad para lograrlo en la primera sangre sobre Ambition y poner en ventaja a Alex Hitch. Insect también entró con toda, y ocultándose en la hierba, aprovechó un facecheck de Edward para tirarse sobre él, y con la buena intervención de Madlife pudo llevarse la primera kill para su equipo. El duelo de los junglas había comenzado, y Diamond respondería esta jugada con un gunk a la top lane. Entró por su torre con la invisibilidad, castigando a Jai que estaba muy pusheado. Swaz simplemente tuvo que ultrar para ralentizarlo, y no tuvieron mayores problemas para matarlo. Alex Hitch quería aumentar la ventaja iniciando sobre Ambition, pero el coreano pudo aguantar el burst y darse vuelta llevándose la vida del ruso. Diamond llegó tarde e intentó matar al midlaner de la OGN, pero Insect estaba por la zona luego de hacer el Drake y salvó la vida de su compañero. Los europeos intentaron repetir la jugada de hace unos minutos. Insect estaba escondido en la hierba, pero no llegó a tiempo. Diamond jugó muy bien con la invisibilidad y apareció por sorpresa, y entre la R de Rumble y el daño de la EB le pudieron sacar media vida a Jai. Ambos coreanos intentaron revertir la pelea, pero ya era demasiado tarde, y Diamond pudo llevarse una doble que lo pondría muy por delante. Dos minutos después, gankeó nuevamente en medio, llevándose la vida de Ambition, quien estaba ganando la niña, a pesar de haber recibido un gang temprano. El ruso estaba ganando el duelo de la jungla, tenía 4 kills y una ventaja enorme sobre su rival. Le sacaba 2 niveles y casi 30 minions en tan solo 15 minutos. La partida estaba muy encaminada para Europa, pero los coreanos siempre saben cómo recomponerse. En una pelea por el Drake, Europa intentaría colapsar sobre Madlife, pero el support de CJ Entus aguantó lo suficiente y separó el kennel de sus compañeros, quien ultió únicamente sobre la vaca sin poder burstearlo. El ruso quedó a rango del Stun de Jai y perdió muchísima vida siendo rematado por Insect. Diamond perdió mucho tiempo intentando matar a Prey, quien pudo escaparse, mientras que del otro lado los coreanos se llevaban la vida de Edward. Los europeos tuvieron que irse, y cuando estaban a punto de salvarse, Ambition impactó una Q a máximo rango sobre Diamond, llevándose el shutdown del jungla y cerrando la teamfight en un 3x0. Corea empezaba a adueñarse de la partida, pero todavía estaba igualada. Con la ventaja de torres que había conseguido Europa, podían presionar e invadir la jungla y mantener a los coreanos controlados. Fueron a pullar bot para intentar tirar la torre, y estuvieron un rato sin poder derribarla, a lo que retrocedieron un poco para controlar la visión de la jungla. Insect aprovechó para esconderse en el bush buscando un flanco, y cuando Yellow Petey se adelantó lo suficiente, desplegó una jugada que quedaría en los libros de la historia del League of Legends. Cuidado, que esta es la que le gusta decir a Givigan la guarra, ahí está Insect esperando, puede haber feicheck, vamos a ver, Saku que vuela, da Yellow Petey, cuidado más momento, patado hacia dentro, Pia, Alistar, que bien ha hecho Corea, pero parece el exige, se flasea, tiene el ultimate, Yellow Petey muere, kill para Sai, Marley va a morir también, ahí está, de momento es un 1x1, Sai está bajo de vida, se puede morir, el gran buenísimo, Bokartey lleva el ultimate de Diamond, a través de la pared doble kill para, para Rice, de momento es un 4x1, vamos a ver el primer ex de la partida, seguramente Prime flasea, Diamond corre mucho, pero no tiene Bufo Rojo, Saku vuela, no tiene Laysin, The Houl si lo tiene, necesita visión, no va a llegar, se va a salvar Diamond, no, llega el ultimate, no, yo esperaba más daño, eh. El público e incluso los mismos casteres quedaron perplejos, no entendían qué es lo que había pasado, era algo que nunca antes se había visto. Insect pegó la gu a Yeropete, y cuando se tiró con la segunda activación, puso un guard detrás del tirador para dallear con su W y así poder patearlo hacia su equipo. Madlife no perdió el tiempo y le metió el combo inmediatamente, seguiéndole la kill a Shai. Los europeos quedaron en desventaja numérica y a pesar de que la tormenta eléctrica hizo mucho daño y se llevó la vida de la vaca, los coreanos estaban mejor posicionados y pudieron ganar la teamfight, consiguiendo matar a 4 jugadores y ponerse 3000 de oro por delante. Los europeos intentaron contestar con un Drake e iniciando sobre Madlife, pero el coreano alejó rápido de Alexich para evitar que inicie con su R y levantó a 2 jugadores, e Insect en Thor por la espalda pateando al Keren aún más lejos ni bien activó su R. Los europeos habían gastado todos sus recursos en matar al sub sin éxito y no pudieron hacer nada ante el poderío coreano, quienes también mataron a Edward y se llevaron el Drake. Los coreanos ya se habían escapado demasiado en el marcador de oro y Europa no podía defenderse. Aprovecharon para tirar el inhibidor, pero Alexich vio un error de posicionamiento de Shai, al que le cayó una buena cadena de SC y terminó muriendo, pero Ambition rescataba a Bruno Peruno mantando al Blitz, sacando aparte la torre de medio, el segundo inhibidor, otro Drake y el Nayo. Solo quedaba un último push por top, Insect intentaría repetir el combo, pero Yellowpete lo estuñó con la R de Varus antes de que pudiese hacer el salto al ward, obligando al coreano a flashear hacia afuera. Pero los europeos estaban muy por detrás, y aun denegando el combo de la jungla fueron barridos por Ambition, que estaba fedeadísimo, terminando la partida en una victoria para la OGN y poniendo el 1-0 en el marcador. Para la segunda partida volvieron a dejarle abierto Lee Sin a Insect, se centraron más en atacar a Ambition, bañando nuevamente su Kha'Zix, Twisted Fate y el Chase con el que los detonó en la partida pasada. Como respuesta al Lee, Diamond piquió Deerl. El pick se entiende un poco porque es uno de los campeones que más rápido limpia campamentos y es muy fuerte en early. Lo que buscaban era minimizar el pacto de Lee y denegarle la mayor cantidad de campamentos posible, y Alexich piquió su legendario Tryndamere medio. Ahora, no sé qué se supone que es esta estrategia, no soy muy conocedor del meta de la Season 3, he de decir. La OGN mandó a la botlane a medio mientras que Europa llevó al Tryndamere junto con el Thresh, dejando a Israel y Diana solos en bot. Alexich intentó aprovechar el level 2 para llevarse la primera sangre sobre Madlife, pero lamentablemente no respetó los rangos del Blitz, quien se ubicó bajo torre y le pegó un gancho, forzando un flash que no le serviría para nada, dándole a Prey la primera sangre. Ambas botlanes se quedarían en medio y Edward impactó un gancho sobre el support coreano, logrando acabar con su vida, pero al intentar seguir la jugada para matar a Prey se sobreextendieron y le dieron tiempo a llegar a Insek, quien se llevó la vida al tirador alemán y concretó una kill sobre Thresh con una rotación de Jai. La bota europea se estaba imponiendo en el 2v2, es verdad, pero Insek estaba constantemente rodeando la zona. A pesar de ceder kills, los coreanos frenaban las jugadas antes de que se pongan muy desfavorables, y los onlineers coreanos pasaban por encima de los europeos. A pesar de ganar los trajes en el 2v2, Edward y Geropete perdieron la torre de medio por la presión que ejercía la Caitlyn. El Super Gambit intentó aprovechar esto para impactar sobre el ADC, pudiendo rematar la vida de Prey, pero los coreanos estaban jugando en un nivel muy superior, las rotaciones llegaban antes y daban vuelta a las peleas con facilidad. Si Diamond y compañía no burteaban al objetivo, terminaban perdiendo peleas que empezaban en superioridad numérica. Jai y Ambition superaban por mucho a sus contrincantes, las torres caían por el mapa muy fácil. El Udyr cumplió su propósito, llevó a sacarle 30 miños de ventaja al D-Sin, pero el monje ciego tuvo muchísimo más impacto en el mapa que Diamond, quien veía en potente cómo pasaban por encima de su equipo. Los europeos buscaban más cazadas que otra cosa, jugando perfecto podían aspirar simplemente a ganar una kill y salvarse todos por uno de vida, pero se encontraban 10.000 de oro por detrás a los 27 minutos de partida. Intentaron colapsar sobre un Ambition que parecía desposicionado, pero su equipo estaba cerca ya que se habían hecho el Nashor. Ambition hizo mucho tiempo con el Sonya's y sus compañeros pudieron rotar a tiempo, y la pelea fue horrible para los europeos. Alex Siege fue interceptado en la jungla y se dio una kill a Insec. Prey pudo rematar a Yellow Petty y salvarse gracias a un buen flash, y cuando Insec y Jai se unieron a la pelea, sentenciaron al equipo europeo, consiguiendo un ace y la torre de top. El asidio continuó ante una resistencia nula, simplemente los coreanos tenían demasiada ventaja con campeones que escalaban muy bien como Ryze. Simplemente continuaron el push hasta derribar el nexo ante la impotente mirada de Europa, que se iba eliminado 2-0 ante un equipo completamente superior. El resto es historia, Insec quedaría en la memoria de todos los jugadores. El combo de Lee Sin fue utilizado con su nombre e influenció muchísimos junglas que años posteriores llevarían al campeón a niveles impensados, con combos mucho más complejos siguiendo la misma base que usó el coreano. Hoy en día esta jugada no es tan impresionante, pero esto no hubiera sido así sin el impacto que tuvo en su día. Corea terminaría ganando el evento invicto, este All-Star sería uno de los primeros pasos de la supremacía coreana que comenzaría ese mismo año con el mundial de SKT, quienes iniciarían la época de dominancia coreana. Espero que les guste este formato de jugadas en contexto, si se te ocurre otra jugada que haya pasado en un partido no tan trascendente o que no da lugar a hacer un análisis de una serie completa, te invito a ponerlo en los comentarios, así me arrastra abajo y no tengo que pensar por lo demás, que eso no le gusta a nadie. Si te gustó el video dale a like y dejame una suscripción que me ayuda mucho y espera atento al siguiente video que podría salir cuando menos te lo esperes. Ya sin nada más que decir me despido, hasta la próxima.